Hola, soy Sofía Echeverry, artista visual, soy de Guadalajara y tengo 15 años viviendo en Ciudad de México. Trabajo en el mismo lugar donde vivo, así que no fue tan radical para mí el encierro durante la cuarentena. Bueno, no está haciendo. Aquí vemos una serie en la que he estado trabajando que se llama Arqueología Secreta, Mujeres Trabajando. Por acá vemos una pieza de otra serie que se llama Señoras del Saber, que incluye cerámica y otro tipo de materiales. Y vemos también dos piezas en proceso. Les voy a dar un paneo por el taller pequeño y tiene unos espejos que me ayudan a equilibrar las imágenes, porque al ver la imagen al revés podemos construirla mejor. Durante la cuarentena he estado trabajando en mi investigación y he estado dibujando y pintando, pero quería darle un sentido especial, así que decidí compartir un texto, un libro que se llama La creación del patriarcado de Gerda Lerner. Esta austríaca que se fue a vivir a Estados Unidos y comencé compartiendo los textos y mis anotaciones. Un grupo de amigas me dijeron que esto era casi imposible que la gente lo leyera y que debía de acompañarlo con un video o por lo menos con imágenes. Entonces decidí dibujar una imagen por día que acompañara los textos. Traté de no incidir en los textos, por lo tanto solamente incluí imágenes de mi colección que para mí tienen que ver con lo femenino. Bueno, les voy a mostrar algunas y bueno, todas están en mi perfil de Facebook. Lo importante es que se tenga acceso a los textos, porque para mí es muy importante, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, conocer la creación del patriarcado. Agradecerles su visita y hasta muy pronto. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.